Como miembro de Rodemos el Diálogo y profesor universitario y de colegio, creo que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es absolutamente necesaria para ponerle fin a un conflicto armado que ha roto el tejido social y que ojalá las siguientes generaciones puedan vivir en una sociedad en paz. Yo creo en la Comisión de la Verdad, que es lo que necesita nuestro país para entender todo lo que hemos vivido y construir una sociedad distinta como incluyamos a jóvenes, a personas de la manera de edad, a niños y así poder vivir en una Colombia en paz.